Raza, bienvenidos a la parrilla del fuego. Mi nombre es Tony Cabrera, el chef para la raza. El día de hoy vamos a preparar unas piernas de pollo glaseadas, pero bien riquicuki, para que se queden pendientes con nosotros todo el programa. También vamos a preparar unas papitas, que yo les llamo papas acordeón, que va a llevar un poquito de queso. Y ahorita les cuento un poquito más de la receta. Vamos a preparar también una ensalada, que es una muy buena combinación para una carne asada. Y para este pollito, esta ensalada va a llevar un poco de camote. Y estas son las tres recetas que vamos a preparar el día de hoy. Y para complementar el programa del día de hoy, tengo un invitadazo de lujo, mi compadre Luis Martínez, del Grupo Ardiente. Pásale, compadre. ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Así que el día de hoy tú eres el encargado de ayudarme a preparar todas las recetas que vamos a tener el día de hoy. Seguro que sí, compadre. ¿De dónde nos visitas, compadre? Cerralbo, compadre. De Cerralbo, bueno. Cerralbo, bueno, bueno. Y, compadre, hoy viene representando a todo el Grupo Ardiente, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a ver si es cierto que muy ardiente acá en la parrilla con nosotros. Y no se diga más, raza, ahorita comenzamos con el programa La Parrilla del Fuego. La Parrilla del Fuego.